Con Noel en Camina Te di mi querer Yo sin condición Porque amar es bueno Si es de corazón Amar y querer solo entre todos Amar y querer solo es cosa de tú Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión El amor el que tú me das Es desearnos más El amor no hay medida alguna Es querernos más Música Como tu amor No fijes cariño Si es de corazón Amar y querer solo entre tú Amar y querer solo es cosa de tú Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión El amor El amor el que tú me das Es desearnos más El amor no hay medida alguna Es querernos más El amor el que tú me das Es desearnos más El amor el que tú me das No hay medida alguna No hay medida alguna No hay medida alguna Nos amamos más Música 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 Música